Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Counter Strike Global Offensive Como estáis viendo aquí arriba pone penalización de competitivo finalizada Ayer grabé un vídeo, ayer estaba grabando un vídeo de una partida competitiva, de una partida clasificatoria Y estábamos ya en la segunda parte de la partida, íbamos más o menos empatados Juraría que íbamos 12-13 o algo así, estábamos ya, quedaba poco por acabar y se me fue internet Y bueno, pues me echaron y ahora tengo esto, ¿no? Tu penalización ha finalizado, creo que te mete una penalización de tiempo Pero dice que como lo vuelvo a hacer, pues lo mismo ya me mete en algo más serio Y me da rabia, pero bueno, aún no tengo rango, he ganado 6, he jugado bastante, pero pierdo un montón de partidas Porque soy muy malo, y me ponen contra gente que es mucho mejor que yo Hasta que no me den un rango supongo que me seguirán poniendo de vez en cuando con gente que es mejor que yo Bueno, tengo todos los mapas estos, menos Dus 2, es que Dus 2 es el de siempre, ¿sabes? Y si lo pongo seguramente me encuentre Dus 2 y es un poco aburridete, así que vamos a ponerlo así El mapa miraje, ese, el mirage, ese no me gusta nada, lo tengo marcado Pero no me gusta mucho, la verdad, es muy pequeño Ese lo jugué ayer y no me gustó mucho, sinceramente, pero bueno A ver si podemos ganar y es la séptima que gano Intento jugar bien, pero, buah Es súper lento, tío, esto Overpass, buah, creo que no lo he jugado nunca Buah, qué guapo A ver Vamos a dar una vueltecita por el mapa A ver, aquí tenemos, uh, aquí tenemos A En nuestra base es donde pueden plantar Buah, pues entonces esto es un mapa de CTS, eh Si nuestra base es un punto de bomba Es como un parquecito, oh Dime que por romperlo, please Oh Uh, uh, worth Oh, ya estamos todos Bueno, pues eso, eh Mi intención es, eh, de una puñetera vez que me den un rango Pero ya digo, es que necesito gas Necesito No, no, no Madre mía Madre mía Madre mía Están mintiendo Qué bien, lo tengo detrás Bueno, ya vamos a acabar, ¿no? O sea, ya vamos a acabar, ya va a acabar el entrenamiento ¿Estamos todos? Acaban 16 Ya acabamos Bien, otra vez Vale Madre mía Madre mía, son niños pequeños, tío ¿Por qué me toca con niños pequeños? ¿Por qué me toca con niños desde 7 años? Que están jugando al counter por algún motivo Y los al Battlefield o al COT No me lo conozco, no me lo conozco a este mapa, nada Bueno, no he jugado nunca en este mapa Así que es 100% nuevo Wow, they fucking pre-fired me Yep Hombre, un punto Un punto Madre mía, tío Dios Espérate Un momento Paso de escucharles Voy a jugar lo mejor que pueda sin escucharles y ya está Y listo Porque, joder, qué pesados son, coño Siempre había que yo que pusieran voces en el counter, en el counter en el LOL Pero casi que prefiero que no las pongan nunca, eh Si va a ser algo así Joder, es que no se callan, tío Madre mía ¿Se creen que esto es la LCS o algo así? O yo qué sé Es que no sé Que vale, tío Dime, oye, voy a ver Y ya está Te puedes callar Puedo decir, vi Y ya está O I go away Y listo Y ya nos Y ya está Ya nos hemos entendido Hombre, ya ha ido rápido ya Porque no íbamos a ganar Esta ronda No la íbamos a ganar Hemos hecho eco además O sea que Pff Dos 200 Y una granada Y me he quedado cero de dinero Uh, a 100 Bien Van a ir a todo el rato, yo creo Es el camino más corto, tío Es que es súper Ah, digo, a ver, perdón Uy Madre mía Pues el mapa este es más grande De lo que parece, ¿no? Me cago en 1-1 Quedan 1-1 De nuestro equipo O sea, uno del nuestro Y uno del suyo Y perdemos Obviamente ¿Cómo voy el primero, tío? ¿Cómo puede ¿Cómo puede estar ocurriendo esto, tío? ¿Cómo puedo ir el primero? Ay, a ver Me pillaré esta Bueno Bueno, no pasó nada Conforme vaya perdiendo partidas Más y más y más y más Miran bajando de rangos Hasta que me pongan contra gente de mi nivel ¿Sabes? Porque si no Por eso nunca he entendido Porque hay gente que le apetece Que le suban de rango ¿Sabes? Jugará con alguien Ahora ya no se puede tanto, ¿no? Pero antes que jugaban diamantes con bronces Para subir de liga Nunca entendí el motivo, la verdad Joder Casi recargo Nunca entendí el motivo Porque es muy aburrido, ¿eh? Jugar en una liga que no te pertenece Es muy aburrido, ¿eh? Porque ahora yo estoy aquí jugando Contra gente que no es O sea Con un nivel que no es el mío Claramente Y no Y no sé por qué Porque al principio creía Que era porque jugué una partida Dos partidas con Milicua En aquel directo En el primer directo hace meses Pero realmente no Porque lo hablé con él Y aquella partida Él no jugó con su cuenta Jugó con otra cuenta Que era un ranked O sea, no jugó con su cuenta oficial Jugó con otra Entonces No puede ser eso O sea, el sistema se volvió loco Conmigo por algún motivo Y me pone con gente Que no Que no ¿Sabes? Que no Que están muy por encima De mi nivel Entonces No sé por qué es Pero me aburro Me estoy aburriendo mucho ya Últimamente Y me da bastante rabia La verdad Me gustaría jugar Contra gente más mala Pero bueno Porque estoy aprendiendo A hostias, básicamente Estoy muerto Me ha cegado Me ha cegado Mi compañero Me ha matado Mi compañero Con la puta granada Tío Me ha visto entrar Y la ha tirado igual Pues vale Madre mía Estamos bien Por lo que veo ¿No? Eh, tiene un cuchillo Este Really Tanto rollo Para cogerla acá Y morir Tanto rollo Bueno Bueno Si nos meten Una super mega paliza Al menos la partida Es más corta Que eso también Yo no sé tío Pero esta gente Tiene rango Yo no Pero esta gente Tiene rango Los de mi equipo Tienen rangos Ya lo veréis Cuando acabemos O sea No sé cómo Podría yo primero Segundo Ahora Oh Que pena Tío Que pena Macho Uh La basta Para una VP La virgen Si que ha ahorrado El puta este Vamos a ganar una ronda Si es un detalle De pureza Tío Solo ha muerto dos veces El tipo Que van a matar Van a intentar matar El mapa este Me mola visualmente O sea Me gusta la zona Y tal Pero no me gusta Es como No sé La organización Quizá Debe ser falta de costumbre Va a ganar el tipo Tío Estaba solo Buah Le va a ganar Seguramente Porque tiene Oh Menos mal Si se hubiera acercado En vez de ir allí Voy a ir con la pistola Para ahorrar A ver si la siguiente ronda Puedo comprar algo más decente Me lo paso bien O sea Quiero decir Me está gustando volver a jugar al counter Desde luego Pero Prefiero no perder el tiempo jugando normales Ir a clasificatorias y tal Porque quiero aprender Pero Me es muy O sea Si hay gente hablando normal O sea rollo Vamos a ver Vamos a dar no sé qué Me gusta escucharles Y tal y cual Pero Me ha tirado la de esta Por tirar Que bien No lo he cogido yo Lo ha cogido él Hay un tío arriba ¿No? No entiendo Vale Oh no he llevado nada Pues eso Cuando hay gente que se lo toma en serio Y tal Y habla y cual Me gusta Me gusta O sea Me mola A veces me encuentro con algunos Súper simpáticos Y tal Pero hay veces Que son insoportables Tío Pero insoportables O sea No paran de decir gilipolleces Que flipas Tío Entonces les muteo a todos Y ya está Y a tomar por el culo Bueno me he llevado Dos por delante Al menos Todos por ahí Pues sigue comprando VPs en este mapa Siendo tan pequeño Tío Ya no pequeño en tamaño Porque realmente No es tan pequeño en tamaño Todos son como Caminos muy ¿Sabes? No parece que haya mucha distancia Parece Parece Me ha llevado una estrella Me vale Una estrella Me vale ya Word Me gusta la fama No sé por qué la gente No se la compra No sé A mí me mola Me la pillo bastante La verdad Han visto mi cuchillo Ahora es 10.000 euros Tío Genérico Da igual tío A mí me gusta Total No he matado a nadie Con el cuchillo todavía Creo Así que No le voy a dar mucho uso Oh que susto coño Están en B Pero quiero dar la vuelta ¿Puedo? Oh que guapo Ha pasado un tren Y todo Ah Que tenía este Jo Quiero una K Quiero una K 5-4 Uh Uh Ah Ya voy Ya voy full equiped Bueno me lleva una estrella Me vale Hostia en mi equipo hay un anormal Eso siempre gusta Vale No me ha visto Lleva una BP seguro Por como se está moviendo Bueno me ha llevado Dos por delante Quizá me habría venido mejor Poner el Disparo triple este que tiene El A lo mejor me habría venido bien Para esa situación Pero bueno Me ha llevado otros dos por delante 8-8 Tampoco voy mal Podría ser peor Yo te digo Me gusta la FAMAS Me gusta Me gustaría tener la FAMAS Con el Star No me sale nunca tío Star No Star Stat Stat Track Si no Stat Si debería ser No Stat Track Bueno pues eso El numerito de mierda Me gustaría tener esa la verdad No se si hay Pero me gustaría tenerla Porque Esa si me gusta Y la uso bastante Esa y la K La K Y esa me gustaría tenerla De Stat Track Y una M4 con silenciador Porque la que yo tengo Que es la del rey dragón Esta no me gusta mucho La verdad Y no entiendo por qué La M4 que tiene silenciador Tiene 20 balas Y la que no tiene silenciador Tiene 30 O sea no sé en qué momento El silenciador modifica El tamaño de Del cargador Pero bueno Está bien Madre mía ¿No? A tope con brothers Joder Le han dado el MVP A mi no Me voy a suicidar Voy a pillar las mamás otra vez Aquí lo tengo en la militar Que es bastante fea Está así como Está así como sucia Pero bueno No sé si es que esto es un mapa de CT Si estamos ganando por eso O es que somos buenos Que no es el caso Seguro Me cago en la puta Ah que tonto soy Tío No sé por qué disparar tampoco Debería haber apretado el botón Y disparar ahí A los ráfaga A saco Dios no Han matado a brothers A nuestro brothers Al mejor del equipo Quedan dos contra los mejores De su equipo Mira como lo aguanta Un puto gay No sé Yo veo ese cuchillo Y no sé cuánto vale Y esta M4 Me parece fea Lo siguiente O sea Dios mío Que cosa más fea No sé realmente Porque en este juego Las balas hacen un montón de daño Que me parece bien Y después las granadas Apenas hacen daño Tío O sea Matar con una granada Es difícil O sea Tienes que encontrar a alguien Mira justo lo digo Tienes que encontrar a alguien Con poca vida Como era el caso de este tipo Ya tenía poca vida O darte justo en los pies O sea Como esté un poquito A 3 milímetros De tus pies Ya no te quita tanto Tío ¿Sabes? Puedes ir Joder A veces he ido sin Sin equipamiento De ningún tipo Y te explota la granada Y a lo mejor te quedas A 60 de vida Que dices Coño Vale has perdido un 40% Pero es una puta granada Y después viene un tío Con una pizona Te mete un disparate Y te quita 60 de vida Casi tío Y yo creo que pasa ¿Estamos locos? Hombre Entiendo que si lo hicieran Realista en ese sentido Todo el mundo O sea la gente Mataría con granadas 24-7 No sé ni dónde ir Tío Nuevo ráfaga Madre mía Ya están todos Con VPS ¿Qué pasa tío? ¿Me cago en? ¿En serio? ¿Otra vez este? He visto también En verdad Lo están diciendo ellos He visto a mucha gente Quejándose Hablando De los que tienen Smurfs ¿No? Que para que no lo sepas Que eso es que Tienes una cuenta Más buena ¿No? Y estás haciendo aquí Pues eso Esto es una segunda cuenta Esto es una segunda cuenta Donde pues Te aprovechas de la gente Que es más mala que tú Es como si Eres diamante En el LOL Y te haces una cuenta Y juegas en plata Pues para Para disfrutar Básicamente Que repito No lo entiendo mucho Tampoco Porque Porque Estás jugando O sea Por ejemplo Si yo la jugara Contra Bronces En el LOL Hablo de competitivo ¿No? Sería peor Para mí Porque no jugaría Con gente de mi nivel Y perdería yo Capacidades ¿No? Digo yo Me creería que es mucho más fácil De lo que es Y acabaría jugando peor Yo O sea Que no acabo de comprender Muy bien Para jugar con gente De otros niveles Ya estarán normales Tío Creo No vienen por ahí Parece Es que no tengo Venga ya Que mentira Tío No O sea Lo que acaba de pasar Aquí no me lo creo No me creo Que no lo haya matado No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Otra VP Madre mía Dios Todos son colegas Mola como en el mapa Están A y B Súper cerca Pero tienes que dar Toda la vuelta Para llegar de una a otra Ya está Ya está ¿no? Sí Tío A la derecha A la derecha Puto Que ya Ah vale Yo también estoy haciendo Smurf En mi cuenta principal Que es esta Soy más malo O sea No estoy en el rango Que debería estar Así que Estamos empatados ¿Cómo puedo ir segundo? Es que no puedo Es que no me da No puedo entenderlo No puede ser Que esta gente Tenga rangos Que te cagas Y yo haga más puntos Que ellos Es que no puede ser Tío Y muero yo Muero yo Flipas Muero yo A ver A ver Brothers Madre Madre amor Hermoso Nos van a llevar Del carrito Con las AVPs A mi me da Igual Tío Yo quiero Quiero ganar Pero para que Por fin me pongan En una puta liga Tío Para que me pongan En una liga Al menos tenga Un rango Y ya Supongo Que si Por ejemplo Me ponen En plata Pues ya Me juntarán Con gente De plata Y no con gente De Uy Y no con gente De estos rangos ¿Sabes? Entonces ya me sentiría A gusto Entiendo Porque te digo Que con esta gente Me siento Súper incómodo Porque son todos buenos Y cuando Sobre todo Cuando yo soy el último De mi equipo Cuando soy el último De mi equipo Es que Les escucho hablar Por el micro ¿Sabes? Y Oh eres súper malo No sé qué No tienes puttería No sé cuánto Y me ponen todo nervioso Tío En vez de dejarme Intentar jugar Y tal Porque claro Ellos se creen Que estoy en su rango Entonces no entienden Qué cojones está pasando Tío Me llaman ahí Busteado Y no sé qué Y yo tío Pero que me dejes en paz Macho Y después acaba la pared Y me dice Pero si no tienes ni rango No tienes rango ¿Cómo puede ser? Valve Y yo tío Yo qué sé Es porque te tocaste pequeño Te tocabas de pequeño Tío Por las noches Y Valve Pues eso Es la última ronda Estoy yendo Todo lo rápido que puedo Estupendo He sido muy útil Para esta partida Ya voy tercero Cuarto Bien 9-6 Ahora veremos Como terroristas Qué tal La veo todo pequeñita Este arma Es una pistólica De nada Hacemos un rush O qué A ver si aún hablan Como putos subnormales Vale Ahora no están hablando Hostia Están a la izquierda También Joder Estamos jodidos Vale Eso es lo que ha durado Puesto el sonido Para escuchar a gente Hablar en ruso Yo qué sé Me veo una película rusa Y disfruto de buen cine O yo qué sé ¿Sabes? Es que no sé Madre mía Con el brothers Tío Cómo nos lleva Del carrito De su smurf Está en tope De saltis En el otro equipo Me voy a pillar ¿Habéis visto cuánta gente Ha matado con esta arma? Mira flipad ¡Tres! Está el otro con el so easy Madre mía tío Es que Qué asco Me da una Yo no sé tío Pero me está empezando A dar un asco En general Jugar online A juegos competitivos Me encantan los videojuegos Me encanta jugar online Me gustan los juegos competitivos Pero me da un asco La gente Creo que la gente Me da asco tío O sea Ha llegado a esa conclusión ¿Sabes? Que la gente El ser humano Da asco No sé Es bastante triste Realmente Llegar a esa conclusión Pero qué asco De gente Tío He lo dos veces Pero vale Él me ha dado dos En la cabeza Bueno al menos Va a ser mi séptima Mi séptima victoria Me vale Bueno si ganamos Si ganamos Va a ser la séptima victoria He perdido las últimas Toma brothers He perdido las últimas No lo sé No sabía ni decir Pero muchísimas He perdido muchísimas La última que gané Entre comillas Fue Un empate O sea Esa es la más cerca De ganar que he tenido En los últimos días Empatamos El resto Las he perdido Como podéis suponer Ya voy último O sea que Hostia puta Qué susto coño Hackers Me lo ha dicho a mí Uy Lo siento Lo siento Voy a poner Porque no quiero Quebracerse el enfade Le he quitado poco Pero Hackers Se están disponiendo Y los otros Desde luego Yo no Si me lo ha dicho a mí Por el No sé si me lo ha dicho a mí Le he dado así En la cabeza Un poco raro Pero vamos Obviamente No ha sido Uy Se lo quería dar A nuestro amigo Brothers Brothers El amigo De los niños Que poco me gusta La animación esta La postura Del personaje Cuando va corriendo Con el cuchillo Y tal Es más fea Tío Es una bomba De esas de Es que está la bomba Ahí tío No me imaginaba No me imaginaba Que vendría Uno de estos Tío Teniendo a nuestro Compañero Tan cerca No me lo imaginaba Para nada Hostia Lleva 26 En los brothers Really? Tenía granadas Y todo Quería ir hacia delante Y tirar granadas Tío Para intentar A ver Que podíamos hacer Pero Vino el tiparraco Y nos mató Nos rematió Vamos otra vez Por aquí No le he dado En serio No le he dado Ni un disparo Tío Flipo No sé ni para qué Compro granadas Tío Si es que no las uso Nunca Te lo juro Me matan antes Siempre Me matan antes Siempre Tío De que las use Las putas granadas Está muerto Tío Oh No saben Que va a haber Ahora Dios Se sabe Todos los recovecos Deja la bomba Ah vale Se va a esconder Pues nada La hemos perdido Esta también Bueno Bueno Deja la bomba Haremos una ronda con esto Porque está la cosa muy mal El dinero es difícil de manejar Nunca sé exactamente Qué merece la pena que me compre Porque no sé Manda la bomba a mí Me gusta más ir por B Casi que diría Porque ahora es un poquillo No sé Vale, estoy muerto Madre mía, no sabía que podían hacer eso Tío Iba a morir No puedo Intentar plantar o algo Pero Joder, es que no sabía que podían tirarnos granadas de esa manera Como no me conozco el mapa Nos han tirado granadas desde el otro lado Yo no lo sabía Nos culearon Nos culearon Jero hacks Madre mía, ¿en serio? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Lo dice el de su propio equipo Porque estaban perdiendo Y ha activado ahí Las mierdas Joder, macho No, si al final perderemos Al final perderemos, tío No hay manera de ganar una partida, tío Quiero ganarlas para que me ponga mañana una liga Por favor Jesúsito De mi corazón Mala la bomba otra vez Ya tiro para delante Ya la cogerán Deberíamos hacer un Deberíamos hacer un rush de la hostia Corriendo como putos majaderos para delante A ver qué pasa Vamos Vamos, vamos, vamos Hay uno ahí Pues vale A ver si el brothers pilla una WP Y nos lleva del caminito a la victoria, tío Es el único que puede hacerlo Nuestro brothers Eh, me he sacado dos estrellas Al final, no una Bueno, esta se lleva la WP Perdemos, pero se la lleva al menos Bueno Menos da una piedra A ver si siguen diciendo subnormalidades otra vez Está diciendo que pueden ver Que pueden ver el arma Está diciendo que aunque no lo parezca Pueden ver el arma ¿Sabes? Que el arma sobresale del Si es una putada Porque visualmente Desde tu punto de vista No lo parece para nada Entonces Posemos, como schim Alex Vamos a jugar claro Que la videocontera Vamos a tocar A, B A A ¡Ven allá, hombre! ¡No sé ni cómo me ha matado, tío! ¡Ah, ya hay uno! ¡No sé ni cómo me ha matado! 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 ¡Oh! ¡Oh, creo que le mataría, tío! Deja de estar apretado suponiendo que le mataría Le he dado una bala, tío ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Pero da igual! ¡Ganamos! ¡Soy carnaza, tío! ¡Soy un muro de carne, simplemente! O sea, estoy ahí para que... ¡No! Estoy ahí para que me maten, ¿sabes? Para que gasten balas en mí, se confundan y mi equipo gane Me vale A mí me vale Hombre, este podría haber comprado, ¿no? Tenía seis milipico, pero bueno Supongo que no quiere gastarlo para comprar otro vp si muere Vamos, vamos, vamos Uh, le ha dado, ¿eh? Si, que le ha dado, coño Lo ha matado Van a darle ¡Oh! ¡Oh! ¡Ątrenme la bala! ¡Ątrenme la bala! ¡Ątrenme! ¡Oh! ¡Ja! Si hay que... ¡Estupendo! ¡Aguro! No es lo que me ha matado a mí O sea, aparecen aquí Y se ha quedado ahí todo el rato, tío Ni siquiera se ha movido, ¿sabes? Es que tienen dos AWP ¿Qué hacéis? ¿Qué se van a dar al final? ¡No! ¡Oh! Pues lo hemos perdido todo aquí, ¿eh? En esta partida lo hemos perdido todo y les hemos dado a ellos a AWP Esto se pone complicado 12-14 Por favor, vamos a ganar, por favor Necesito ganar Necesito sumar una victoria más, por Dios Voy a quedar claramente el último, ¿eh? Claramente Claramente B, A B, B, B ¿B qué? ¿Si estamos yendo a A? Ah, que nos vamos a ir a B ahora Bueno, Brazos tenía pasta Vamos, vamos, vamos Estamos todos, estamos todos Nos vamos a ganar Vamos, 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 vamos ¿Qué susto, coño? ¿Qué susto, coño? Puto susto, tío Porque es que he llegado soito malo con eso, tío Para mí es perder el tiempo O sea, es perder un armatón buena ¿Sabes? En mi caso que no... ¿Qué hago? No, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Oh ¿Qué pasa? Oh 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 Buen trabajo, hombre Tiene que haber plantado, tío ¡Hemos ganado! ¡Oh, me han dado una de esta! Hostia, 1040 Ah, por adicional, semanal, no sé qué mierda Bueno, ahora veremos sus rangos, a ver Estupendo Ah, bueno, pero ya, mira, ya hay estrellitas Ya estoy bajando Ya estoy bajando Eso es maravilloso Hostia, pero el tío se tiene Esto es simpático Bueno, bueno, pues al menos en mi séptima Mira, vamos a abrir la caja Ya que me la han dado, si me dan una caja la abro Para que me toque nada Pero da igual, al menos La caja, la caja Solo para que Quede constancia De los tolos cuchillos que me tocan a diario ¿Vale? Dios, mira que cuchillo más guapo Se llama P2000 este cuchillo Es guapo, ¿eh? Buah, mira que cuchillaco, tío Que guapo Bueno, en fin, lo he dejado por aquí Mi séptima victoria Ay, Dios, voy a llorar Nada más, vale Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!